Bienvenidos y bienvenidas a este especial PASO 2023, como sabrán los mendocinos y las mendocinas estamos a pocos días de una nueva elección de PASO y en este caso hemos decidido hacer un programa especial junto a los compañeros y compañeras del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Es así que en este caso estamos presentando, estaremos con compañeros y compañeras de la radio Tierra Campesina de Jocolí y también con compañeras de la radio Cuyum del barrio La Gloria. Así que bueno, este es un programa especial como decíamos sobre las elecciones PASO que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias donde todos los partidos pueden, que tienen que estar habilitados para participar, miden sus fuerzas para poder presentarse en las elecciones generales que serán en el mes de agosto. Bienvenida Mariela. Hola, ¿cómo estás Eva? Gracias por la invitación. Bueno, es muy importante que podamos hacer esto en conjunto y pensarnos la importancia que tienen las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias aquí en Mendoza. Bueno, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque, bueno, vamos a escuchar y vamos a ver en este caso propuestas, algunas posiciones tomadas desde los precandidatos y precandidatas que en estas elecciones vamos a ver en las boletas. Recordemos, bueno, como les comentamos también que hemos pedido videos a todos los candidatos a gobernador, digo todos porque lamentablemente son todos hombres, ya estaremos analizando eso, pero hemos pedido a todos, en el caso de que no nos han mandado los videos, utilizaremos para poder analizar sus propuestas los spots publicitarios de esta campaña de las elecciones paso 20-23. Así que, bueno, también recordamos que en otros 7 departamentos, 7? 7 son los que desnublaron, claro. Ya fueron las elecciones en el mes de mayo y que en este caso le toca a los otros 11 departamentos, además de elegir candidatos a gobernador, candidatos o candidatas a intendente. Claro, exactamente y a los, o sea, todo lo que tiene que ver con los puestos legislativos, sí, que se renuevan también y son bastantes. Son bastantes. Podemos mencionar entonces, ir a una placa que tenemos preparada con las candidatas y candidatos, o en realidad no los nombres, sino los cargos que se van a ocupar. Los cargos, exactamente, que se renuevan. En los departamentos que se renuevan. Vamos a, entonces, son, recordemos que hay cuatro secciones, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, y en cada sección electoral hay una cantidad diferente de senadores y diputados. Así es. En la primera sección se renuevan seis senadoras, senadores y ocho diputados o diputadas. En la segunda sección son cinco los cargos que se renuevan para senadores y senadoras y seis para diputados y diputadas. Y en la tercera, cuatro senadores y senadoras, cinco diputados y diputadas. Y en la cuarta sección, cuatro senadores y senadoras y cinco diputados y diputadas. Esto es, que se renuevan un total de 19 senadores y senadoras en la provincia y 24 cargos de diputados y diputadas. Esto es, a nivel provincial, reiteramos que hubo elecciones desdobladas donde se eligieron concejales y concejalas de los siete departamentos que desdoblaron, como también así los candidatos a intendente de esos departamentos. En este caso, se suman, además de las siete, de estos cargos de senadoras y senadoras, los cargos a concejales y concejalas e intendentes del resto de los once departamentos de la provincia, que son Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Tupungato Capital, Luján, Decuyo, Rivadavia, San Martín, Malarue, Junín y General Alba. Los departamentos que desdoblaron las elecciones fueron los departamentos gobernados por el Frente E, lo que hoy es el Frente E y que son candidatos del Frente E de todos. Así es. Bueno, en este programa la idea es que podamos conocer, a través de este pedido que hemos realizado hacia los precandidatos y precandidatas, propuestas, ideas, qué es lo que tienen preparado en caso de ser gestión, en caso de pasar las elecciones paso y cumplir con el porcentaje que exige la ley para poder tener representatividad en las elecciones generales. Y a partir de allí vamos a ver qué nos proponen, cuáles son los ejes de campaña que han tenido cada uno de los precandidatos. En este caso también recordar que, o comentar, que nosotros más allá, además de las propuestas hechas o que vamos a analizar de los candidatos y candidatas, también queremos hacer hincapié como colectivo de medios, como Giramundo, en este caso Radio Cusión, Radio Tierra Campesina que están formando parte de este programa, algunas miradas sobre algunas perspectivas particulares que tienen que ver con la cuestión ambiental, la cuestión del trabajo y también la problemática de cada género o que, ya como dijimos en un principio, hay una cierta particularidad y es que no hay candidatas a gobernador. Exactamente. Si bien hay precandidatas a vicegobernadoras, hay también, por supuesto, a los cargos legislativos y a concejales o concejalas en este caso, bueno, hemos visto que no hay candidatas a la gobernación y bueno, yo diría que no es casual. Y también en los cargos, digo, porque una cuestión para analizar también es que en los cargos a gobernador son pocas las listas, en los cargos, en la fórmula de gobernación son pocas las listas que tienen la paridad de género, no solamente hacia el interior de la lista sino también en los cargos del Ejecutivo, ¿no? También, bueno, en relación a la perspectiva ambiental, son pocos los candidatos que hacen que, en lo que hemos visto en los videos que ya vamos a estar organizando, que tienen propuestas concretas referidas al cuidado del medio ambiente y los recursos de los bienes naturales. Más en estos años que venimos discutiendo y acompañando las asambleas socioambientales, la temática de la defensa del 77-22 y otras cuestiones vinculadas a lo socioambiental. Así es. Lo mismo pasa con género, ¿no? Con las problemáticas de género. No hemos visto tampoco lo que ya se ha transitado de la campaña, propuestas o el tema como agenda, no lo hemos visto representado tampoco. Y en relación a la problemática del trabajo o la cuestión del trabajo, lo que hemos visto es que hay situaciones o candidatos y candidatas que hacen mucha referencia a la defensa o el cuidado del mundo o del sector empresarial y pocos discursos o propuestas vinculadas a mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones salariales de las que las personas que tienen trabajo, que tienen la posibilidad de tener trabajo. Recordemos que si hablamos del mundo del trabajo, estamos haciendo referencia al empleo estatal, al empleo público y también a las trabajadoras de la economía popular y principalmente en una situación que atraviesa la provincia y el país también y es a la posibilidad de que haya cada vez menos trabajadores desocupados. Así es. Y también lo que tiene que ver con la informalidad del empleo. Es importante entender que hoy un empleado que tiene un trabajo formal tampoco llega a fin de mes, o sea que solamente el hecho de tener empleo hoy no alcanza, sino que hay que poner el eje, digamos, y hablar de distribución también. Y hablando de distribución, otra temática que también sería muy interesante que los candidatos y candidatas lo anunciaran, lo mencionaran, también les pedimos referencias sobre esto, tiene que ver con la situación que atraviesan los medios comunitarios. Y hablo de distribución porque si hay algo que no está distribuido, así como la tierra, en el mundo del trabajo rural, es la distribución de la pauta publicitaria. Y es por esto que desde el colectivo de medios comunitarios, también a nivel nacional, las distintas federaciones y organizaciones, estamos reclamando esta distribución de la pauta publicitaria y también la distribución del espectro. Esto significa que los medios de comunicación comunitaria que no tienen licencia, puedan llegar a obtener una licencia para poder ser legales al momento de salir al aire. Así es, porque tiene que ver justamente con eso. La pauta publicitaria se reparte, vamos a decirlo así, en los grandes medios comerciales y hegemónicos, que eso también condicione de alguna manera la opinión y va formando también pensamientos que tienen que ver con redirigir o redireccionar muchos criterios. Bueno, esto entonces ha sido la presentación de este programa. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos ya así con el análisis en particular de los videos enviados por los diferentes frentes. Ahora me va a acompañar en el próximo bloque Soledad de Escudero, de Radio Tierra Campesina y después continuamos con más especial Paso 2023. Bien, seguimos entonces en el segundo bloque de este especial Paso 2023, en este caso acompañado de Soledad Escudero. ¿Cómo le da? Bienvenida, muchas gracias. Española de Radio Tierra Campesina para analizar en este segmento el Frente Cambio a Mendoza, los candidatos del Frente Cambio a Mendoza y también de la Unión Mendocina. Antes que nada, recordamos a la audiencia, como decíamos en un principio, que hemos pedido videos a todos los candidatos a gobernador de estas elecciones Paso 2023 y que en el caso de que no han logrado mandar su video, hemos utilizado los spots de la campaña que sale por los medios televisivos, los medios radiales, para poder analizar las propuestas. Ahora sí, habiendo hecho la presentación, vamos entonces al Frente Cambio a Mendoza. Comenzamos. Recordemos que el Frente Cambio a Mendoza está conformado por los siguientes partidos, Unión Cívica Radical, la Propuesta Republicana, Coalición Cívica Ari, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, Encuentro Republicano Federal, Republicanos Unidos, Movimientos Libre del Sur, Movimiento de Integración y Desarrollo y Partido Renovador Federal. Bien, este partido, este Frente, gobierna la provincia de Mendoza desde el año 2015, en el cual fue elegido como candidato o como gobernador Alfredo Cornejo, junto con la senadora Montero, y también hasta el 2019, donde se renueva el mandato del Frente Cambio a Mendoza con la fórmula de Rodolfo Suárez y Mario Avedo. Esta fórmula se termina ahora, ya a fin de año, y en estas elecciones hay dos candidatos que, por el Frente Cambio a Mendoza, que quieren llegar a las elecciones generales de la provincia en agosto de este año. Comenzamos a repasarlos, Alfredo Cornejo y Ebe Casado, en este caso Alfredo Cornejo que va por su reelección, su segundo mandato en la gobernación de la provincia de Mendoza, con la lista 501A-ACE. Si les parece, compartimos entonces este video para poder analizar sus propuestas. Hola, soy Ebe Casado, candidata a vicegobernadora, junto con Alfredo Cornejo, con la provincia de Mendoza, y quiero que me voten porque tengo las intenciones que tienen ustedes, de que esta provincia brille, de que esta provincia sea el lugar donde mis hijos quieran quedarse y los hijos de ustedes también. Quiero que esta provincia siga creciendo, quiero que esta provincia sea la cuna de mis nietos también. Bueno, ahí escuchábamos a Ebe Casado entonces con este video, que ellos sí enviaron esta propuesta que se hizo desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, para que compartir con la audiencia. En parte lo que decía la candidata a vicegobernadora Ebe Casado, es algo que todos los mendocinos y mendocinas queremos, que la provincia crezca, que todos los chicos y chicas y los nietos quieran vivir esta provincia. Ahora, la dificultad o lo que no logramos entender es, ¿cuáles son las propuestas de esta fórmula para lograr que seamos todos felices y que la provincia crezca? Algo que toma mucho la atención y es particular con las propuestas de esta lista, que es Alfredo Cornejo y Ebe Casado, es que no tienen propuestas concretas, sino que hablan desde una generalidad que cuesta comprender. No hay una propuesta concreta o una acción para más adelante, sino dicen, bueno, esto de la felicidad, esto de vamos a hacer que Mendoza crezca, vamos a hacer que Mendoza sea un potencial en la Argentina. También hace como ciertas demandas hacia el gobierno nacional, teniendo en cuenta que actualmente se hacen elecciones también a nivel nacional para las presidenciales, entonces juega un poco con esta dinámica. Bueno, hay elecciones provinciales, él es candidato por el Frente Cambia Mendoza y que a nivel nacional está la posibilidad también de que se presente un candidato por el ala peronista barra justicialista. Entonces, bueno, juega con esta dinámica, bueno, la posibilidad de jugar con las elecciones provinciales y las elecciones nacionales. Muchas referencias de Alfredo Cornejo en sus discursos, sus entrevistas tienen que ver con distanciarse y ponerse justamente de la vereda opuesta a esta grieta que se armó allá por el año 2015, denunciando muchas veces sobre lo que hace el kirchnerismo y lo que debería hacer para que el país pueda crecer o la provincia. Sin embargo, no son, como decíamos recién, no son concretas las propuestas que hacen relación a la provincia, particularmente una cuestión que sí se ha observado, tiene que ver con hacer mucha referencia a defender al mundo comercial, al empresariado de la provincia. Algo que si uno analiza muy hacia atrás, hacia el año 2015, viene haciendo fuertemente este aforo, este Frente Cambia Mendoza, que es trabajar en pos de la defensa de los derechos de los empresarios. Así que bueno, esa entonces era la propuesta, o el video de el Frente Cambia Mendoza, en la voz de su candidata vicegobernadora, pero hay otra fórmula. Hay otra fórmula, porque hay internas también en este frente, en este caso con el lado opuesto, o quienes van a compartir en estos pasos, que es Luis Petri y Patricia Jiménez, en la lista 501B, así que si les parece entonces compartimos el video para poder analizar sus propuestas. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza. Soy Luis Petri y te invito a sumarte a la transformación de nuestra provincia. Mendoza está en pausa desde hace muchísimos años, por eso dale play a la Mendoza que soñamos y nos merecemos. Luis Petri, precandidato a gobernador, lista 501B, Frente Cambia Mendoza, dale play, dale Petri. Bien, Luis Petri, candidato dentro, como decíamos, senador a nivel nacional, y quien ha hecho gran parte de su carrera como legislador o como congresal a nivel nacional, con esa ley conocida como la ley Petri, que pone en jaque los derechos que tienen las personas privadas de libertad, algunos derechos, y que ha hecho en gran parte de su campaña en este Espacio 2023, haciendo referencia a que quitarle presupuesto a las personas privadas de libertad, ya sea por su comida, por sus estudios, etc., beneficiaría a las y los mendocinos, gracias a quitarle este presupuesto a las personas privadas de libertad, los chicos y las chicas de las escuelas podrían comer mejor, por ejemplo. Sí, también analiza también esto del rol que juega para los mendocinos la seguridad, porque también su campaña, no solamente en este spot, sino también los que han estado difundiendo en el marco de la campaña, es poner en juego, poner en discusión la seguridad. Uno de los planteos que propone, bueno, esto, ¿cómo podemos solucionar la cuestión de inseguridad que a los mendocinos y a las mendocinas le preocupan? No es solamente una propuesta de Petri, le recordemos, sino gran parte de los candidatos, en este caso precandidatos a la gobernación, lo han propuesto, así que seguramente en los próximos bloques vamos a poder ir compartiendo también cuáles son las propuestas con respecto a la seguridad que mencionan cada uno de ellos. También hace referencia en algunos de sus spots a la mejora del sistema educativo, de la calidad educativa, y hoy hay algo en particular que también vamos a ir viendo en el resto de los videos que nos mandaron, y si ustedes escuchan también los spots y las propuestas, es que quienes hacen propuestas en el ámbito educativo, hace años que no pisan un establecimiento educativo, hace años que no están en vínculo con el sistema educativo, y que es difícil poder mejorarlo si no lo conocen desde adentro. Así que bueno, entonces estas eran las dos propuestas dentro del Frente de Cambio a Mendoza, y en este mismo bloque también vamos a presentar otra fuerza que hasta hace cinco meses atrás era parte del Frente de Cambio a Mendoza, y que en una disputa ahí por ahí, más de candidatos, de nombre y de presencia dentro de la candidatura gobernadora, no tanto en las propuestas programáticas, se abrió y va por otro lado. En este caso vamos a hablar de Omar de Marchi y Daniel Orozco, recordemos que Daniel Orozco es actual intendente de las Heras, en este caso van por la lista 504A, así que si les parece compartimos entonces el video. Hay que votar a la Unión Mendocina porque somos el futuro, porque somos quienes ponemos ante cualquier otro interés a la provincia de Mendoza, porque nos hemos unido quienes en el pasado, por allí hemos transitado por caminos distintos, pero somos capaces con humildad y con tolerancia de coincidir en una agenda de futuro para transformar en serio a la provincia de Mendoza. Hay que encender los motores de la economía, hay que transformar fuertemente el sistema educativo con docentes contenidos, con docentes en un clima de trabajo agradable, con un sistema de salud que funcione, con las policías cuidándonos, en fin, hace falta una provincia nueva. Y quienes han venido gestionando hasta ahora, y no lo hago en términos de crítica, sino en términos de diagnóstico, bueno, lo que tenemos es lo que está a la vista. Necesitamos cambiar hacia algo nuevo, positivo, con ganas, con pasión. La Unión Mendocina sintetiza todos esos valores. Bien, nuevamente en este caso un video así que enviaron para Giramundo Televisión Comunitaria, para este programa especial del colectivo Medios Comunitarios de Puyo, y sin propuestas concretas. O sea, sí, mejorar la educación, sí, que haya más seguridad, pero en este caso tampoco escuchamos una cuestión vinculada a cómo resolverían la problemática de la seguridad, de la vivienda y de la educación. Y también algo particular que hemos visto en las entrevistas diversas que han hecho, y es que la crítica que hace, la hace a modo de diagnóstico, pero quien va como candidato a vicegobernador junto a Omar Demarchi, es actual, como decía Sole, es actual intendente del Departamento de las Heras por el Frente Cambio a Mendoza. Entonces, que el Frente Cambio a Mendoza no haya logrado mejorar la situación de los mendocinos de Mendocina, tiene que ver con un montón de factores, incluso, bueno, como hemos vivido con la pandemia, etcétera, pero que quien hoy va como candidato a gobernador es parte del gobierno actual de la provincia de Mendoza. Una cuestión más también para tener en cuenta con respecto a las propuestas de Demarchi, que se ha hecho un cierto chicaneo, es que justamente muchas de las propuestas que han hecho los candidatos y las candidatas se contradizan, inclusive algunas son coincidentes. Entonces, hay un chicaneo entre Parisi y Demarchi que se acusan de haberse copiado las propuestas. Mencionaba ahí una cuestión de la vivienda que no solamente es propuesta de Parisi y Demarchi, sino que también de otros candidatos y candidatas. Entonces, bueno, este chicaneo entre fuerzas políticas también está bastante interesante. También hacer mención dentro de este frente algo que se vino viendo en las previas elecciones PASO y es que, como decía Omar Demarchi, está integrado por diferentes personas que vienen de diferentes lugares y así que hay dos personas que integran esta unión mendocina, que fueron funcionarios del gobierno de Paco Pérez, que fueron legisladores por él, en ese momento, frente a todos, después fueron candidatos por el Partido Verde y hoy son candidatos por la Unión Mendocina. Y también, digo, usted, compañera, que es del Departamento de la Valle, ¿tiene alguna mención para hacer sobre...? Sí, específicamente con Roberto Riggi, que fue una de las sorpresas para estas elecciones, porque había cierta especulación de que Roberto fuera como precandidato a la gobernación por el peronismo, cosa que no sucedió. Inclusive, los medios comunitarios que cubrimos en la Valle estaban siempre en la pregunta, bueno, Roberto, ¿te presentás para el precandidato a gobernación? Y él decía, no, todavía no está nada dicho. La sorpresa de estas elecciones es que, justamente, Roberto Riggi acompaña, todavía no está especificado qué espacio va a ocupar dentro de la lista o si va a ser también algo dentro de la gestión de Demarchi, pero iría en esta lista, no acompañaría la lista peronista, entonces, que es Parisi y Lardo, que era algo esperable, este peronismo tradicional, si se quiere, sino que algo que también propone Demarchi en estas elecciones es achicar esta grieta política que hay en Mendoza y, bueno, lo trata de hacer justamente incluyendo en su lista o acompañando su lista precandidatos y precandidatas peronistas, en este caso, Roberto Riggi, actual intendente de nuestro departamento, de la Valle, y que no puede renovar su gestión departamental, por eso también va como la propuesta si era gobernador o no y, en este caso, acompañando la lista. Recordemos que, a través de esta ley que impide la reelección, bueno, Roberto Riggi está legislando hace bastante tiempo nuestro departamento, básicamente más de 20 años, por lo cual no le permitiría volver a ser reelecto, se hizo las Paz de la Valle en abril, por lo tanto, Roberto quedaría fuera de la intendencia y tendría que ocupar algún cargo dentro de la provincia o también a nivel nacional, que es una de las especulaciones que ocupa en esta lista de Demarchi. Bueno, agradecidos por este análisis de la situación política del departamento de la Valle, que es, como decíamos al principio, uno de los departamentos que desdobló las elecciones, sus elecciones paso, en la candidatura a intendente. Bien, hemos llegado entonces al final de este segundo bloque, vamos a ir a un corte, vamos a volver, vuelve con la compañera Mariela de Radio Cuyum y un breve síntesis tiene que ver con que, por lo menos, en los videos que vimos y en los spots que vimos, no hacen referencia a estas tres temáticas o estas cuatro temáticas que habíamos visto que tenían que ver con el medio ambiente, con el trabajo, con la problemática de género y menos aún con la problemática que vivimos, quienes participamos de medios de comunicación comunitaria. Así que, gracias Soled, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Especial Paso 2023. Volvimos a ver a este tercer bloque del Especial Paso 2023, en este caso, nuevamente, con Mariela de Radio Cuyum de Ode Cruz y este es el momento de analizar y presentar al Frente Elegí, el Frente Opositor en esta provincia gobernada por el Frente Cambia Mendoza, que está conformado por el Partido Justicialista, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Partido Intransigente, Intransigente, la Cámpora, Movimiento Evita, Unidad Popular y Protectora Fuerza Política. En este caso, en este frente, las elecciones, o la interna, será entre cuatro frentes. Vamos entonces, Mariela, a ir presentando estos cuatro frentes. Así es, son cuatro listas que se han presentado. La primera que vamos a compartir es la de Nicolás Guillén y Lorena Martín, que conforman la lista 502A, Rearmar Mendoza, ese es el nombre que se le ha dado a la lista, y, bueno, tenemos la propuesta a través del video que han enviado de esta lista. La Mendoza de las mayorías viene con todo a enfrentar ese modelo de pocos y de afuera. Vamos a plantear algo muy simple, muy sencillo y, sobre todo, muy justo, que es dar vuelta a la ecuación privilegiando esas amplias mayorías que todos los días generan riqueza en la provincia y hoy no tienen los derechos básicos asegurados. Y, además, vienen a hablarnos de ajuste. Hemos levantado tres proyectos, tres banderas que vamos a continuar trabajando más allá de este domingo electoral. Ese acceso masivo a lotes en tierra que sobra pero que hay que poner al acceso de una familia trabajadora que lo pueda pagar con una cuota según su ingreso. Esa empresa provincial de alimentos que organiza los cordones verdes, da rentabilidad, que industrializa y pone mercados de abasto al acceso de los consumidores del alimento, que es la verdadera forma real de combatir la inflación, esa pesadilla que nos carcome los salarios todos los días y que Mendoza puede contribuir con la generación de alimentos y esa reforma impositiva segmentada que alivia las pymes generando valor economía local y que a esos grandes, esos que no son más de 50 y que no son ni de Mendoza les plantea una contribución extraordinaria para que haya un fondo productivo y un fondo social para poder ampliar la base económica generando puestos de trabajo en estas anteriores dos propuestas que les mencioné y para que nuestras escuelas se llenen de infraestructura acorde a las necesidades de nuestra población para que nuestras maestras estén bien pagas para que nuestras enfermeras, nuestras médicas y médicos tengan un salario y que no se vayan de la provincia necesitamos aumentar la inversión social del Estado y esto es posible agrandando la economía y con esta reforma impositiva segmentada Escuchamos entonces a Nicolás Guillén él es el candidato a gobernador por esta lista 502 dentro del Frente Elegí 502 se llama Real Mar Mendoza y que está conformada como decíamos en un principio por los movimientos sociales la corriente clasista y combativa el movimiento Evita el partido del trabajo y del pueblo y el movimiento en nuestra América Bueno, lo que dice Guillén y lo que pone en propuesta es esta conformación de una empresa que promueva la creación de alimentos a un costo bajo a un costo que tenga que ver con lo social para así combatir a la inflación y también habla de la distribución de la tierra en otros momentos lo hemos escuchado hablar de un lugar específico que son los terrenos fiscales del autódromo que tienen aproximadamente mil hectáreas y que él propone justamente a través de una redistribución de la tierra poder dar a los movimientos sociales la posibilidad a través de cooperativas de trabajo la creación de la vivienda algo para resaltar también que es esta reforma impositiva segmentada que viene más o menos de la mano de lo que fue en su momento el impuesto a las grandes fortunas y es decir bueno aquellos sectores con la economía más concentrada que puedan que tengan que abonar un impuesto especial y de esta manera fomentar que haya más ingresos para trabajo del Estado en relación a educación salud etcétera bien la otra lista que es la 502 la base que lleva la fórmula de Alfredo Guevara y Patricia perdón Alfredo Guevara y Patricia Galván que está conformada como decíamos por Alfredo Guevara que es un reconocido abogado de los derechos humanos esta lista la base presenta la justicia social como eje de campaña vamos entonces a ver el video que nos envió Alfredo Guevara y enseguida continuamos con más análisis Cornejo y Suárez han destruido nuestra provincia somos la provincia con los salarios más bajos del país la provincia que menos crece los servicios de salud educación y seguridad han sido desfinanciados para ajustar el presupuesto tener superávit y poder pagar la deuda externa de más de 500 millones de dólares que contrajo Alfredo Cornejo los mendocinos tenemos que votar por un modelo alternativo al ajuste que nos propone la derecha neoliberal tenemos que votar por un estado presente que ejecute todo el presupuesto un estado que promueva políticas públicas destinadas a ser efectivos los derechos humanos esenciales de nuestra población un estado democrático no un estado autoritario que promueva el odio la persecución la censura la derecha neoliberal quiere imponernos las políticas del Fondo Monetario Internacional la única opción es seguir el liderazgo de Cristina que señala que estos acuerdos son inflacionarios y no permiten el desarrollo independiente de nuestro país bueno más o menos lo que dice Guevara en sus propuestas se resume en la ley de financiamiento educativo basta de disciplinamiento a través del ITEN Aula esta propuesta en algunos casos se va a repetir y dinamizar la economía popular y salarios dignos como diagnóstico también propone un plan para la igualdad de géneros que es crear el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades reconocimiento salarial a los trabajadores perdón a los trabajos de cuidado acceso a la vivienda con perspectiva de género son algunas de las otras propuestas que si bien no estaban todas estas presentes en el video si son las han presentado en diferentes entrevistas y ahora Mariela nos va a presentar la próxima lista dentro de este Frente Elegí Mendoza bueno la próxima lista es la de Omar Parisi precandidato a gobernador y Lucas Hilardo precandidato a vicegobernador que conforman la lista 512 ahora peronismo y así que vamos a escuchar entre sus propuestas que es lo que nos dicen espacio contratado por el gobierno de Mendoza yo voto por el sueño de la casa propia yo voto para que me ayuden a escriturar la casa que construí yo voto para dejar de alquilar y poder pagar mis estudios yo voto por el sueño de la casa propia soy Omar Parisi y con mi trabajo voy a honrar tu voto y tu esperanza bien acá veíamos entonces el spot del Frente Elegí en la fórmula ahora peronismo con Omar Parisi y Lucas Hilaro quien basa su campaña principalmente en este eje que tiene que ver con la revolución de las viviendas ya que de esta manera resolverían dos situaciones dos problemáticas que tenemos los mendocinos y las mendocinas que tiene que ver con la problemática de la vivienda es garantizar el acceso a la vivienda en estos primeros cuatro años de 16.000 personas pero esto a la vez genera trabajo y la posibilidad de reactivar la economía recordemos también que Omar Parisi fue director del IPB durante los gobiernos del peronismo antes hasta el 2015 y que bueno ahí hay algunas críticas hay algunas chicanas que se tiran como decía antes de la Sole entre algunos internos entre los que logró hacer y los que no logró hacer pero que tuvo un papel importante en el ámbito de la vivienda y que hoy nos preguntamos justamente hablando de papel cuál es el papel en este gobierno del Instituto Provincial de la Vivienda que no ha generado ningún tipo de proyectos con respecto a la solución de esta problemática ni hablar de la falta de alquileres ni hablar de las familias que viven hacinadas en dos o tres generaciones nosotros que venimos por ahí de los barrios más populares lo vemos permanentemente en cuanto a una problemática que es realmente que afecta a mucha gente y que bueno en estas fórmulas por lo menos se les da lugar así es vamos entonces ahora a ver la última el último video la última fórmula a conocer la última fórmula que es la de Guillermo Carmona y Guilliana Pau Ponet una de las pocas listas que tiene paridad de género y que está enumerada como la 502 de Mendoza I vamos entonces a ver este video este es un objetivo en sí mismo un estado que funcione en la administración central que funcione en los poderes legislativo y judicial que funcione en los organismos extra poder que están cooptados por el manejo absolutamente discrecional de la política de cambio a Mendoza y de sus referentes un estado que funcione brindando salud educación brindando el acompañamiento económico para el desarrollo de las actividades productivas un estado que esté presente en las recorridas que venimos haciendo ya lo habíamos visto antes ahora es mucho más patente porque estamos yendo a los lugares específicos el abandono que hay en la provincia de Mendoza destacamentos el otro día lo veíamos con el Rafa destacamentos donde se retiró la policía una situación de abandono total de los centros de salud 15 turnos por día para una población de 10.000 habitantes este tipo de cosas que registran abandono nos comprometen con un estado que funcione en un marco de desarrollo económico que transforme este tiene que ser un objetivo provincial en Mendoza en un gran polo de desarrollo el más importante del oeste argentino el nodo principal de vinculación con el Mercosur y con el Pacífico esto es lo que nos proponemos hacer y no es que se nos ocurrió ayer lo venimos planteando desde hace años hoy vemos la urgencia porque esto no da para más bueno esta lista es la que representa el peronismo un poco más tradicional el que tiene el apoyo de las intendencias del peronismo viene representando su precandidata a la gobernación que es Liliana Paponet al sector del sur del peronismo ligada a los Félix vamos a decirlo de San Rafael así que bueno ellos están representando por ahí ese espacio y alguna de las propuestas también como para sintetizar dentro de esta de esta de esta lista dentro del frente tiene que ver con la eliminación del ítem aula con la plantación de un millón de árboles para renovar esto que por ahí quienes vivimos en Guaymallén calculo que en otros departamentos también que con el avance de la modernidad están eliminando y talando árboles a troncha y mocha y finalmente la desarrollar vaca muerta es decir una síntesis tiene que ver con que dentro de estas cuatro horitas del frente cambiamiento del frente elegí Mendoza perdón tiene que ver con si se hace mención al medio ambiente no el cuidado sino a desarrollar vaca muerta si tiene que ver con algo vinculado al trabajo que es la eliminación del ítem aula y también la plantación de árboles es decir es un poco contradictorio esto ¿no? yo te planto mil árboles pero te contamino con vaca muerta es lo que hay vamos a ir entonces a un corte para presentar los últimos frentes que se presentan en estas PASO lo vamos a hacer junto a Sole Escudero de Radio Tierra Campesina y enseguida volvemos Continuemos en este bloque para seguir analizando las fuerzas que se van a estar presentando en estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias en este caso vamos a escuchar las propuestas del Frente Izquierda Unidad que está conformado por el Partido de los Trabajadores Socialistas el Partido Obrero el Polo Obrero y el Movimiento al Socialismo en este caso este Frente también tiene internas uno es Víctor Dávila y Nadia Ortiz Gazo y la otra lista es Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito el Frente Izquierda recordemos que tuvo un auge en el 2013 y hacia este 2023 ha venido decayendo salvo en Jujuy donde el Frente Izquierda se ha hecho apisado fuerte como fuerza política nuestra provincia ha ido perdiendo de a poco cada uno de los espacios políticos donde ha estado participando veremos que pasan estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias si les parece escuchamos la propuesta de Víctor Dávila que va con Nadia Ortiz lista aquí en 23B mi nombre es Víctor Dávila y soy precandidato gobernador por la lista 2B en la interna del Frente de Izquierda mi candidatura fue decidida en una conferencia electoral del Frente de Izquierda del Partido Obrero por más de 600 delegados electos en asamblea de distintos sectores como los barrios agrupaciones sindicales de género estudiantiles en este sentido nosotros hacemos un balance fuertemente autocrítico del rol que ha venido desenvolviendo el Frente de Izquierda de nuestra provincia de tener bloques legislativos hemos pasado a quedar sin representación consideramos que está muy bien el rol de control y de denuncia que hemos llevado adelante pero que es el momento de que la izquierda presente un plan preciso de gobierno es decir que se postule como una alternativa válida de gobierno una alternativa de poder en este sentido queremos marcar puntualmente que vamos a esta campaña electoral a establecer resoluciones concretas de las principales necesidades populares uno de estos aspectos es el desarrollo de la industria alimenticia que contempla varios aspectos el primero es poner en marcha o refuncionalizar un mercado central único en Mendoza con bocas de despéndido en cada uno de los departamentos esto para que los productores puedan acceder directamente a los consumidores y viceversa también el problema de establecer una empresa provincial de alimentos que tenga portaria central reabrir las fábricas que fueron cerradas en el último tiempo refuncionalizar las que ya existen e incluso incorporar a las empresas privadas que están operando en la provincia otro aspecto que nos parece muy importante es el desarrollo de un plan de obra pública pero donde verdaderamente se necesita en las barriadas más postergadas la urbanización y la construcción de viviendas para atender al déficit habitacional que hoy supera holgadamente las 150.000 unidades habitacionales este plan de obras públicas no solamente generaría puestos de trabajo sino que además debe ser ejecutado en forma directa por las municipalidades y la provincia para evitar el elevado costo que hoy tiene la obra pública para garantizar la rentabilidad de 4 o 5 grupos de constructoras que son las que monopolizan el mercado encareciendo en más de un 50% cada obra hay que terminar con esta política de capitalismo de amigos para satisfacer las necesidades populares bien escuchamos entonces a Víctor Dávila con sus propuestas de las que se pueden resaltar de las que presenta el poner en marcha o refuncionar un mercado único de Mendoza recordemos que Víctor Dávila como parte del Partido Obrero forman también parte del Pueblo Obrero y que de esta manera tienen patas territoriales a través de los movimientos sociales que es el Pueblo Obrero que es lo que comentaba Víctor que es cómo fue elegido candidato a gobernador la otra lista dentro del Frente de Izquierda Unidad está conformada por Lautaro Jiménez que es parte del Partido de Trabajadores Socialistas junto a Noelia Barbeto vamos entonces a ver este video que nos llega no perdón en este caso es un spot ya que no llegó el video del Frente de este Frente Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza proponemos un plan de emergencia habitacional que baje el costo de los alquileres con un plan de créditos y construcción de viviendas familiares el 11 de junio vota docentes vota trabajadores Lautaro Jiménez gobernador Noelia Barbeto vice Marcia Marianetti senadora Frente de Izquierda lista 503A Bien, entonces escuchamos a Lautaro y a Noelia con su propuesta que en parte son similares a las realizadas por Víctor Dávila Mencionábamos ahí una de las viviendas que le hemos mencionado a casi todos los precandidatos otra de las propuestas que viene siendo desde que se fundó prácticamente desde que está visible el partido del Frente de Izquierda que es que el salario llegue a la canasta básica de alimentos que no es una propuesta solamente desde ahora sino que también es como una propuesta que deberían tener todos los candidatos pero bueno en este caso solamente la escuchamos de esta lista Y por último el último video el último Frente que nos toca presentar tiene que ver con el Partido Verde que se conformó con un espacio para pensar y ejecutar proyectos políticos para la protección climática la justicia social la educación la seguridad y la honestidad gubernamental es un frente que recordemos que se conformó o si bien el Partido Verde está como decíamos hace tiempo se ha conformado y se ha fortalecido con la presencia de candidatos que venían de protectora de protectora en este caso el Partido Verde quienes van a estar siendo precandidatos es Emanuel Fugasoto actual legislador y que iría como vicegobernador y quien iría como precandidato a gobernadores Mario Vadillo que estarían haciendo esta fórmula por el Partido Verde si les parece compartimos entonces la propuesta a partir del video desde el Partido Verde tenemos propuestas muy claras para que este 11 de junio nos elijas la primera es que queremos que dejen de ser inquilinos y pasen a ser propietarios las más de 150.000 familias que hoy no pueden acceder a su casa propia para eso queremos transformar al IPB en una agencia provincial inmobiliaria que no solamente construya viviendas a partir del leasing inmobiliario que vamos a instalar en la provincia sino que también puedan vender lotes urbanizados queremos erradicar el bullying de las escuelas incorporando la educación emocional y volviendo a hacer de este lugar un ámbito sano para que nuestros niños y jóvenes puedan formarse y también queremos que vuelvas a vivir en una provincia segura Mendoza ha perdido el 50% de sus uniformados por eso no ves presencia policial en las calles nosotros proponemos destacamentos móviles y esto significa mayor presencia policial para eso toda la tecnología que tiene hoy día la fuerza policial debe estar ocupada por el doble de uniformados de los que hoy tiene la provincia podemos hacerlo lo importante es que pongamos el foco en los temas que preocupan a la familia mendocina escuchamos entonces a Emanuel Fugasoto candidato o precandidato perdón a vicegobernador por el partido verde yo quería hacer hincapié particularmente como docente me parece que si bien el bullying en las escuelas es problemático hay otras situaciones vinculadas al ámbito educativo que son mucho más problemáticas que el bullying y que si se llevan a cabo por ahí no tendríamos que hablar de bullying previamente pero bueno otra de las propuestas es esto de transformar el IPB en una agencia provincial inmobiliaria también como una de las propuestas para el acceso a la vivienda y también de poder vender a través de esta agencia los lotes urbanizados entonces una nueva propuesta de vivienda en este caso del partido verde así que bueno hemos llegado entonces al final de este cuarto bloque dos con la presentación de los diferentes frentes en el próximo bloque vamos a hacer el cierre así que en este caso me despido de vos muchas gracias bueno te puedas despedir seguramente le recordamos a la gente que nos está viendo Radio Tierra Campesina FM 89.1 nos pueden escuchar a través del colectivo de medios comunitarios de Cuyo la página www.comecuco.org ahí no solamente nos van a encontrar a nosotros y nosotras sino también a Giramundo TV y también radios comunitarias de Cuyo San Luis San Juan y Mendoza vamos entonces un corte y volvemos con el último bloque de este especial paso 2023 bueno continuamos aquí en este especial la idea es poder recordarles que el domingo ya votamos que a partir de las 8 se abren las escuelas va a ser mucho frío hay una temperatura pronosticada de un grado bajo cero la mínima y una máxima que no va a superar los 10-11 grados así que bueno a prepararse para el domingo si querés consultar el padrón ya está disponible en www.mendoza.gov.ar barra padrón ahí podemos consultar donde votás para ir con el trámite más ágil el número de mesa el número de orden y directamente dirigirte ahí a donde va a emitir el voto recordemos también que estas elecciones así como sucedió en el mes de mayo en los 7 departamentos se estrena una nueva forma de votación que tiene que ver por un lado con la boleta única esto que es una boleta muy grande donde están todas las candidatas y candidatos a los diferentes cargos pero que también implica que uno tenga que prestar más atención así es ya que si uno quiere votar la boleta completa tiene que hacer llenar el cuadrito en el primer espacio que figura y que no se puede correctar la boleta pero que si mirar a cortar la boleta sería hacer como un tetri y decir bueno gobernador para otro intendenta para otro y así vamos marcando claro tiene que ser para poder aclarar este tema un voto por categoría categoría legislativa ya dijimos precandidatos a gobernador y vice y en caso de los departamentos que no desdoblaron también cargos municipales así que va a haber mucha mucha propuesta ahí en la en la única boleta y esto pero hay que ir tranquilos y tranquilas porque va a haber personas que van a ayudar en caso de dudas para este bueno que se pueda emitir el voto de manera correcta también recordamos y bueno esto nos comentaba también al principio del en la previa mientras hacíamos la preproducción nos contaba solo esto de que no hay más cuarto oscuro claro hay un box donde aparecen las boletas y vos podés acercarte y completar los cargos que quieras o la lista completa si querés votar lista completa así que bueno tampoco hay sobre tampoco hay sobre exacto tampoco va a haber sobre para directamente se dobla la boleta y se introduce en la urna tampoco está permitido llevar la birome es una birome que te van a dar los mismos miembros de estas mesas en cada caso así que bueno esto ha sido todo por hoy por ahí antes de los agradecimientos está bueno recordar que es importante en estos 40 años de democracia que la sigamos defendiendo pese que hay candidatos no en la provincia pero si a nivel nacional que despotrican y se llenan la boca hablando de las dificultades que tiene la democracia bueno seguramente tiene muchos errores pero es el mejor sistema de gobierno que hemos logrado conseguir hasta el momento sí porque es un derecho que podamos ir a emitir el voto no es solamente una obligación sino es nuestro derecho así que bueno está bueno poder ejercer ese derecho el domingo y un mensaje más ante los agradecimientos hoy 8 de junio estamos a un día ayer felicidades a las y los no hablar de los periodistas de las y los comunicadores populares comunitarios y alternativos y en especial un recuerdo al compañero Sebastián Moro que fue asesinado por ejercer esta noble tarea de la comunicación popular bueno muchas gracias Seba por la invitación nuevamente bueno agradecerle nuevamente a la radio la posibilidad de haber conocido la comunicación popular la radio comunitaria Cuyún que nos pueden sintonizar a través del 89.3 estamos todas las mañanas haciendo parar la olla y un saludo a todos mis compañeros compañeres de la radio bueno también un saludo a las compañeras y compañeros y compañeras de Giramundo que han estado del otro lado de las cámaras haciendo todo para que este programa pueda salir al aire invitarlas invitarlos e invitarles el próximo domingo a seguir la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo porque de diferentes territorios desde Potrerillos desde Jocolí desde el Valle de Uco también en Godoy Cruz y en Guaymallena con La Mosquitera están habiendo transmisiones especiales el día de las elecciones nosotros como Giramundo estaremos esta vez participando como lo hicimos el año pasado junto a los compañeros y compañeras de la radio Cuyún así que bueno nada más que decir agradecer y bueno sigamos defendiendo la democracia en este caso a través del voto pero en todos los ámbitos de la vida nos despedimos esperemos que hayan disfrutado el programa así es quienes integramos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo invitamos a los distintos candidatos candidatas y candidates a expresarse sobre estos cuatro puntos básicos surgidos de la necesidad del sector en pos de la democratización de las comunicaciones 1 ley de pauta distribución igualitaria de pauta oficial nacional provincial y municipal 2 defensoría del público pedido expreso a la cámara de senadores por el sostenimiento de la defensoría del público en el próximo gobierno 3 legalidad exigencia arena com por licencias autorizaciones y empadronamientos de radio y tvs sin fines de lucro 4 fomento pedido expreso a la enacom para que no desfinancie los fomeca fondo de fomento concursable artículo 97 de la ley de ssa sin medios comunitarios no hay democracia